¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy mi Ciclolo 10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la victoria Hola a todos, que tengáis un buen día, me quiero love Hoy gente os traigo la victoria 8400 Y estoy grabando el vídeo en directo, como podéis comprobar, ¿no? Tanto con los beats como con los comentarios aquí al lado de la pantalla Y nada gente, nos faltan 1600 para las 10.000 Voy anunciando ya, ¿vale? A falta de 1600 victorias Estoy preparando un especial 10.000 victorias muy tocho, ¿vale? O sea, creo que es el mejor vídeo de Fall Guys que vais a ver, sin ninguna duda Así que dejad un like en el vídeo gente, suscribíos al canal Y nos vemos en los siguientes vídeos de más victorias Nos vemos, chao chao, adiós Debo entrar en una partida que no conozca a nadie, tío, si conozco a alguien me piro Es que no, si no, es una mierda No me suena, no me suena a nadie la verdad De momento creo que me quedo Vale Pues esto por aquí Joder, qué guapo el bodyblock, tío Bastante guapo, la verdad Me ha gustado Pues nada Vamos a intentar clasificar con todo el bodyblock A ver si podemos Esto por aquí Perfecto Quito en el medio, Borja Por abajo Y plancha No sé cómo coño he hecho eso Vale, perfecto Primera ronda pasada Buena partida, gente Se mata el mundo con las capas En plan, está guapo Realmente El objeto de la capa Me parece muy, muy top En el juego El cómo se mueve y tal Me parece que está muy bien Buena Buen plátano, la verdad Eh, no sé si voy ya Sí, sí que llego Yo creo que sí Vamos Eh, a ver Podéis quitaros, por favor Vale Ya está Vale, perfecto Pues siguiente ronda Bien, bien jugado Bien jugado, bien jugado Mirad que entonces enseño El primer vídeo que os quiero enseñar es este, ¿vale? Este es para que veáis El efecto que hace la bola ahora Yo antes la tiraba recta Y ahora estoy practicando con la bola nueva A tirar con efecto Mirad Este soy yo Atentos Tiro para la derecha Y tiro los bolos de la izquierda Está guapo, ¿eh? ¿Verdad? Buena un montón Tío, cuando aprenda a tirar bien Va a estar muy guapo, la verdad Y ahora estoy aprendiendo Pues a hacer eso Hacer los tiros rollo Con efecto Que flipas, ¿sabes? Vale Siguiente partida La siguiente ronda Diversión en bloque Seguramente sea depresión Depresión en bloque Efectivamente Depresión en bloque Pues nada A deprimirnos Todo aquí De chill A deprimirnos Todos A deprimirnos Todos jugando Esta prueba Bien Que divertido Wow Bien Que guay Si Vamos Bien Dos minutos De vídeo Si eso es verdad O sea, rollo Son dos minutos gratis De vídeo Y tan mal No me puedo quejar Dos minutos gratis Así como más Así como más El domingo hay un clásico Pero ¿por qué hay un clásico? No entiendo No sé No veo fútbol ¿Quién juega el domingo? No tengo ni idea Ah, y la final es difícil Vale Vale tío Esto es nuevo Antes no podía pasar esto Creo No sé Creo que antes Esto no podía pasar Hay uno del chat Que me quiere matar Pero bueno Mira, al menos No es alguien Que me esté dejando ganar Entonces Está bien ¿Cómo se gana el sorteo De la tarjeta de 50 euros? Pues Con los puntos del canal Que consigues viéndome Los canjeas Por participaciones En el sorteo Y ya está Es muy fácil Cuantas más participaciones tengas Pues Más puxeles Tienen de ganar 50 euros Tienen más Papeletas Para el sorteo Básicamente Lo que haces Es cambiar Puntos del canal Por tickets Para un sorteo Gan tres Va a ser la bala Sí Sí, pulpo Que sí Que te gusta tirar bolas Tío Las tiras fuera Eh Vale Esa bola es buena Uy Si le llega a dar Al de la izquierda Lo mataba A ver si me deja Tira una bola Al medio Que yo creo que Lo puedo matar A ese Déjamela, porfa No, tío Déjamela Déjame Déjame Déjame, coño Tírate Por ahí Vale Ahora Estaba caminando Hacia la bola Tengo que tirar la bola Cuando Cuando no estén Mira, mira Ya verás Ahora cuando se vayan Va ahí Se van Y ahora No se dan cuenta Y no Perfecto Muy bien Bueno, que no Bueno, esa bola Me ha gustado Vale, tenemos que esperar Se pira, tío Qué guar Buah, ese tío Lo mató Que flipas, eh Hasta luego Ay, se salva Vale, tío Si se va a quedar ahí En serio En serio, brother May dios, tío La está esquivando No sabe ni cómo, tío Ah, se salva Porque, claro Eh Me está vacilando Tengo esa duda Bueno, falta uno Eh, vale Vale Pues ya estaría, gente Siguiente ronda pasada Vamos a la final Mirad, gente Os voy a enseñar El otro vídeo De la bolera Me quedaban No sé cuántos bolos Creo que siete O algo así Mirad esto Tiro para la derecha Y Uy Casi Era buena esa, eh La verdad es que me lo pasa muy bien Haciendo efectos hoy Está guapo Hacer efectos en la bolera Con la bola, tío Una bola profesional Está guay Tengo que controlar Tengo que aprender A que vaya todo el rato Al esto, ¿sabes? En plan al medio Ya lo habías enseñado No, no, no Era la primera vez que Básicamente Las bolas de bolera Al estar Al tener todas El mismo núcleo Cuesta mucho más Hacer el efecto ese O sea, suelen ir Mucho más rectas Estas bolas Tú las Tú las tiras Y aunque intentes Tirarlas rectas Casi siempre Tiene algo de efecto, tío Es una locura Está muy guay La verdad Bueno, si ganamos Esta partida, gente La victoria 8400 Se viene Se van a quedar juntas Tiene pinta, ¿no? Sí, la verdad Es que aquí Puedo estar 5 minutos Con el ventilador Lo dudo Pero Se puede estar 5 minutos Pues te pueden quitar La bola, ¿no? No, que va A ver La gente que no sabe De bolos Y que va Tompa nada Ven la bola Y dicen Eh, voy a tirar Con esta bola ¿Sabes? Y claro, yo le digo Brother, es mi bola ¿Sabes? Hoy me ha pasado Hoy Claro, como está En el mismo sitio Que todas las demás La peña se piensa Que, bueno Que pueden pillar Y tirar Con la bola personalizada ¿Sabes? Pero, bueno Le dices que no Ya está ¿Sabes? Ha muerto el sniper Me parece bastante correcto La verdad Que ha pasado eso Es un Es un hecho Que tiene que pasar Creo que el calamar azul Quiere tirar gente Creo que O no Uno menos Brother Que no me llega Para comer Para el video No muráis Aguanten Por favor Darme de comer Necesito Ocho minutos De partida Ahí Yo creo que Bien, bien Aguantamos Aguantamos Me gusta Me gusta Me pensaba Que haya muerto Tío Eh Ya está Estoy haciendo tiempo Para el video Saber Creo que con eso Ya llevo A los ocho minutos Vale, perfecto Y Y Gracias por ver el video.